Buenos días, desde la Oficina de Coordinación y Seguimiento de Juicios Orales de la Circunscripción Judicial de Cordillera procederemos al sorteo de causas para la integración del juicio oral de las mismas. La causa es Francisco Solano, sobre hecho punible contra el Estado Civil, el matrimonio y la familia, incumplimiento del deber legal alimentario, dejando constancia que en esta causa ya intervino en carácter de defensora la jueza Ángela Carolina Jara. Se introducen seguidamente las bolidas correspondientes, la 2 a la jueza Christel Müller y la número 4 a la jueza Liliana Ruiz Díaz. Correspondiendo la bolida número 2 a la jueza Christel Müller, la presidencia y primer miembro titular, la bolida número 4 correspondiente a la jueza Liliana Ruiz Díaz. y el resto de miembros serán integrados en razón a la acordada número 154, artículo 8. Con esto finalizamos y que tengan muy buen día. Gracias. 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 Gracias.